Mis chopos cabeceros, álamos negros, que todavía no os lo había dicho, cuando son talados pueden llegar a tener formas fantasiosas, casi fantasmagóricas. Aún así no penséis que soy un bosque oscuro y tenebroso, que va, si no puedo ser más amable. Mis viejos amigos, Amparo y Martín, son dueños y señores de una pequeña parte de mí. Nuestra relación siempre ha sido excelente. Cuando me necesitan, todavía siguen viniendo a mí. ¿Todo tú? ¿Todo tú? Bueno, habla tú. Bueno, pues yo soy Martín y yo ya es Amparo. Y hace 47 años que nos casamos y compramos una finca y tenemos aquí esta chopera e intentamos conservarla para tener leña para el invierno. Y antes la cortábamos hacha, pero ahora buscamos un señor que nos la corta con el motosierro y la tira, aunque para el chopo es mejor el hacha que el motosierro. Ya viene toda la vida en este pueblo de que la gente tenía chopos toda la vida y los antepasados nuestros pues iban plantando chopos por la riera y luego pues los conservaban para la leña. Es calefacción. Hoy en día y antes también. Aquí no hay otra leña. Hay sarga y chopo. Punto. No hay más. Y para tirar vigas, para hacer edificios y demás porque aquí las vigas son todas de chopo. Bueno, aquí pasamos mucho tiempo los dos porque después que está en el suelo hay que trocearla y hay que subirla, meterla allí a retiro para que no se moje y luego pues al invierno ya está. Me gusta la naturaleza simplemente, no hay más. Es que no puedo explicarlo. Yo no entiendo los, por ejemplo, los rascacielos. He vivido en ciudad y no me gusta. Me gusta la libertad, el olor, yo qué sé. No puedo explicarlo. Me gusta punto. Si hacemos una cosa vamos juntos y luego hacemos otra vamos juntos y nos vamos de viaje vamos juntos, entonces hacemos la vida en común. Pues yo lo veo igual que él. Primero que se vaya se tendrá que ir con los hijos, pero mientras estemos juntos estaremos aquí. Punto. No hay más. Viviendo todo esto. Ya está. Esa es la vida nuestra. Punto. Y córtalo ya de una vez. Pero no hay más. Gracias.